M.J., ¿ya empezó la ceremonia? Aún se están preparando. ¿Dónde estás? Estoy trabajando. Llegaré pronto. Y ahora leamos correos del público. May the Queen se escribe. Usted está lleno de rabia y espero que encuentre ayuda para controlarla. Es muy malo para su salud. Bien, entiendo su preocupación, pero siento que tengo el deber de corregir su confusión. No estoy lleno de rabia, estoy lleno de amor. Denuncio las injusticias, la corrupción y los crímenes contra la humanidad porque amo esta ciudad. Y quiero que mejore. Lo que escuchan en mi voz es amor. Y nada más que eso. 10.30. Intento de robo a vehículo blindado. Oficiales al sur de Houston. No tengo mucha cobertura. Debería buscar más torres y activarlas. ¡Vamos! Esa es la entrada al escenario. Estaremos justo enfrente. Parece que hay muchísima gente. Estarás bien, cariño. La última vez que di un discurso fue en la secundaria. La señorita Steinberg me reprobó. Lo que diría la señorita Steinberg si te viera ahora. Oye, tú puedes, papá. Vamos, salvaste a Spider-Man. Estoy seguro de que eso te hace un superhéroe. ¿Superhéroe? O quizás solo soy alguien que no se da por vencido. Ven, cariño. Sean bienvenidos. Quisiera decir unas palabras antes de dejarlos con el alcalde Osborne. ¿Y...? Creo que por fin terminó la guerra de pandillas. ¿Se... terminó, terminó? Ah, digo... Aún faltan algunos detalles, pero... ¿Detalles? Es que un camión de una compañía llamada Envío Consolidado se fue de la escena. Algo no pinta bien ahí. No sé por qué. Bueno... Tal vez podamos tomar un café luego. Y resolverlo. Sí. Muchas gracias, Jim. No podría decirlo mejor, pero... Lo intentaré. Todos sabemos... Que el oficial Davis... Es un héroe. Pero... En lugar de café, mejor podríamos cenar. Podría ir a tu departamento y cocinar. O podríamos... Vernos en algún lugar neutro y simplemente... Cenar algo preparado... Por profesionales. Por sus actos, llenos de valentía, que van más allá de su deber, es un privilegio entregar... Al oficial Jefferson Davis, la medalla de honor del departamento. Una llamada suena. No es el mejor momento, Jim. Es urgente, señor. Bien. Felicidades, señor. Gracias, señor. Gracias, alcalde. Quiero agradecer a mi familia. Mi esposa, Río. Y mi hijo, Miles. Sin su apoyo, yo... No podría hacer mi labor. ¿Sí? He trabajado muchos años para esto. ¿Quién eres? En los próximos días, tu compañía, tu ciudad y todo lo que te importa quedará destruido. Muchos te rogarán que les ayudes, pero no podrás salvarlos. Mira, idiota. Recibo estas amenazas diario. ¿Tienes los huevos de decirme lo que quieres? Quiero verte sufrir. Quiero verte sufrir. Quiero verte sufrir. ¡Miles! 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 ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! ¡Vamos! ¡Peter! ¡Miles! ¡No, no, no! ¡Miles! ¡Estoy aquí! ¡Quédate conmigo! Gracias a Dios. ¿Me escuchas, bebé? ¿Me escuchas? ¡Peter! Si me escuchas, entiende mi mano. ¡Quédate aquí! ¡Iré a buscar a tu padre! ¡Peter! ¡Peter, arriba! ¡Vamos, dime algo, por favor! ¡Mamá! ¡No me iré! ¡Debo encontrar a mamá! ¡No me iré! ¡Debo encontrar a mamá! ¡Me tengo que pasar de algún modo! ¡Mamá! ¡No me iré! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Demonios! ¡Rápido! ¡Se respalda! ¡La tengo! ¡Mamá! ¡Mais! 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 ¿Estás bien? Bien dicho, hijo. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Estás, estás bien. Estoy bien, mamá. Estoy bien. ¿Segura que estás bien? Sí, yo estaré bien. Estaré bien. Yo estaré bien, hijo. Bien, escucha. Debo encontrar a papá. ¿Está bien? No. ¡Mais! 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 ¡No! Papá está ahí. Lo encontraré. ¡Ay! ¡Mamiño! ¡Quédate aquí! ¡Por favor! Papá está vivo. ¡Lo sé! ¡Estaba aquí! ¡Qué demonios! ¡A dónde crees que más! ¡Qué demonios! ¡No! ¡No! No puedo cruzar aún. Debo hallar la forma de rodearlos. No puedo cruzar aún. ¿Puedo? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, man. Oh, man. Papa, estaba justo aquí. Debo ayudarlo. Ahora. Oh, shit. Take that arm. Shooting Utah. It's a way on general. ¡No! 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 ¡Tanto! ¡No! ¡Suficiente! ¡Debemos irnos! ¡Ahora! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡No! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Papá! 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 Gracias. Gracias. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Mira, sé que no me conoces, pero solo quería decirte... Sé lo que se siente. Eso es lo que ibas a decir, ¿no? ¿O el tiempo cura todo? ¿O tranquilo? Es parte del plan divino. Lo siento, solo quería ayudar. No sé. Lo siento por eso. Ahora no sé qué voy a hacer con él. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste a investigar a Martin Li? No. No puedo empezar una cacería por una corazonada de Spider-Man. ¡Pero te lo juro! ¡Él es el sujeto! Dame pruebas contundentes y hablamos. Pruebas contundentes. Anotado. Hola. Soy yo. Hola. ¿En qué estás pensando? Creo que metí la pata. Y ese chico perdió a su padre. Te conozco muy bien. Deberías darte un respiro. ¿Qué es de la policía? ¿Tienen alguna pista sobre Li? Aún no comienza la búsqueda. Ni siquiera Yuri me cree. Depende de nosotros encontrarlo. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Li compró intereses en este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que esté escondido ahí? Tal vez. Sabemos que no está en Fist. Si no está en el centro de reciclaje, tal vez encuentres alguna evidencia de dónde podría estar. Sí. Buen trabajo, MJ. Te diré lo que encuentre. Oh, algo más. Hablé con un detective sobre interrogar a los demons arrestados. Todos dicen que Martin Li tiene el poder de, y cito, corromper a la gente. ¿Corromper? ¿Qué significa eso? Dicen que es una especie de control mental. Saca a relucir la parte negativa de ti. Haces cosas que normalmente no harías. Suena algo inverosímil. Y lo dice alguien que puede trepar muros. Mira, la mitad de las torres del sistema criminal están activadas. Cuando la patrulla araña se encarga, el problema no siempre se alarga. No, no, no. No. Dudo que lo admita, pero a la jefa le agradaba la patrulla araña. Su desprecio casual por el pensamiento cuadrado era algo novedoso. Ya cambiará de opinión algún día. Atención, persecución de múltiples vehículos en progreso. Oficiales, repórtense en Lincoln. Karla. Idr. No, ahí esta posición no spirituón del equipo. M.J. tenía razón M.J. tenía razón, está lleno de demonios Debo eliminarlo, si luego echas un vistazo M.J. tenía razón ¿Cuál es el loco? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer algo? ¡Puedo hacer algo! No. Es lo que yo creo, déjame la besteza ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Fueron todos! Hmm... Cerraduras de alta seguridad. Las usan en bancos, no en centros de reciclaje. Tal vez encuentro de dónde obtiene energía. Creo que podría cortar el circuito. Mis telarañas eléctricas. Bueno, eso ayudó, pero los circuitos necesitan más energía. ¡Ajá! ¡Listo! Parece que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. ¡Detengo! Casi acabo. Una caja más debería bastar. Descubo. Pogle. Ciste en... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! Deben ser los lugares donde planean atacar. Espera, son las oficinas de campaña de Osborne. Todas las rutas se originan en la misma dirección. Mucho equipo de alta tecnología. Tal vez pueda reciclar esto y convertirlo en armas a mi gusto. ¡Camiones bomba! ¡Qué locura! Armas de la armería de Fisk. Son explosivos de la construcción de Fisk. No fue una guerra de pandillas. Los demons robaban a Fisk para ir tras el alcalde Osborne. Oye, ¿encontraste a Lee? No, pero tenías razón. Lee usa este lugar como fachada para los demons, fabricación y tráfico de armas. ¡Santo cielo! Y parece que están planeando otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne. Lee debe tener algo en contra de Norman Osborne. Encontré una dirección aquí. Creo que es su área de ensamblaje. Si me doy prisa, puedo detenerlos. Ten cuidado. Yuri, soy yo. Rápido. Mi jefe me está regañando ahora. Martin Lee y los demons están planeando otro ataque contra las oficinas de campaña de Norman Osborne. ¿Seguro? Tuvimos pistas falsas la semana pasada. Puedes confiar en mí. Estoy enviando la dirección de un centro de reciclaje. Allí está la evidencia. La tengo. Haré que evacúen esas oficinas. Pero si te equivocas, me encontrarás un nuevo trabajo. No, 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 no.